vaya mucha entonces 3 a 0 vamos con la siguiente se va a tomar agua no se va a tomar agua si vale quien tiene agua de coco vamos a ver si ya están pelados los cocos vamos a ver si hay coco mira no está dormido está allá a dónde no me digas que ya está de vomitar no aguanto la presión no es que salió se quemó pero es que como éste está corto como que si no lo mismo no me apoyó por primera salir va apoyo por el que no hay no me fijé pero no hay jajaja ay hule bebé y dice que no está gordo según él y la garrita estaba dos solos acá pero esta bicha demostró que es más avatar que la otra avatar pero ella y el accedido como te va a caer bien apretado de las piernas seguramente pues claro bueno yo quiero agua como dicen los perdedores lo importante no es ganar es competir a la final de la única finalista ha sido la la mónica ahorita miki el más macho de los machos cuando se arraja leña miki o sea el líder vamos a ir hoy jugando julie bebé que le pasó pues supuestamente estamos en su en su reino está como que vayamos a pandora de creer de quien cree que va a ser el reino es como que vaya en el mundo de las pandas quiere agarrar el sol usted única eso es en la tarde cuando el sol ya está bien pero ahorita está ahorita no hay que ella es alta hubo así va ni por cerca más alta la mano más ni por cerca esperame aquí ahí 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 abrimos la mano un poquito más abiertas ahí más arriba ahí como que va a hacer el kamehame dale hija agua más abiertas más abiertas ahí vayan a plagar kamehame kamehame ah como el maestro rochi agua rolen agua agua gracias don chuy estoy cansado de verles aquí hay una mitad de agua aquí hay una mitad de agua aquí hay un arroz vaya ya llamaron a chepito mucha hoy si tiene una todavía extra le abran a chepito no y dónde estás pues allá chepito agua y qué le agarró ese pues se quemó de verdad es cuando dicen que se queman si yo le hice a los veganos es que va a que la gordura usted afecta y dicen que no y afecta mire mire julie bebé dice no yo no estoy gordo y no he engordado y mírenlo ahí tirado es como que me dieron a mí que no 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 si requiere experiencia pero también necesita fuerza física aguante pulmones si un poquito cabal por eso le digo antes era antes ahora como mucho comer en el canal canal camal mucho 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 de lo que haya y hasta más de lo que quiere va usted porque seguramente ha rebajado pero la actividad física ellos son guardavidas nosotros vamos guardacomidas jajaja jajaja pujan calzon veis va el bikini que está jajaja que empece vaya y el chepito pues mucho supuestamente el representante de aquí enano y uno quemado santo pero no sé dice es lo que hicimos la beja la que hay ayer yo no también vamos a ver ya venimos vamos a ver cómo viene nuestro representante de la playa a dónde está vaya qué barbaridad supuestamente el representante que traía más fuerte la plaga y te valió todo y solo te enfocaste en eso me enfoqué en esa persona y tach y tach y tach vamos a ser escarabuña vamos a ser escarabuña ni entiende nada mañana con arena está mirada si le va a caer bueno puede ser para usted bueno antes pero en la gambuña en la gambuña en la gambuña te la pavimento no lo no en la frag llegan mire pero está esta normita bien que con dolor de cabeza y ha luchado más todavía esta bicha se cayó la mirada llegó a la semifinal mira bueno tener cuidado ahí niña porque está por sola y este nano vamos a hacer el estorbo vamos pues si así me sentí igual que él de así como que ayúdenlo usted lleva la china para que no diga nada lo que es la diferencia de estar delgado y en forma que está todo gordote como yo no me voy no tomaron ah jajajaja No, si se siente feo, pero... Traía reseca la garganta. Yo pensé que pey. Hágame un coco rápido, le digo. Hasta de último, me dijo. ¿Tú ya agarró fuerza? No, hasta de último me lo va a dar, me dijo. Ah, no, ahorita todavía no. Yo pensé que pey. Y fui a tomar un trago de esa agua de la... Sí, no, yo pensé que, mira, estaba, según yo, entre pey y nano, que nos iban a representar. Ah, y Julio, que también tenía esperanza yo. Ustedes vean que yo me arranqué, pero así. Cabal. ¿Por qué me cansé? Pues sí, pero como esto es de resistencia y no estar tan gordo, hijos. No, pero yo pensé, hey, porque era el más grande y más largo. ¿Quién tiene agua? Ahí tiene, Armando, digo, Chuy, un poquito por lo menos. Dejame, peor en nada, hijo. ¿Bara, tiene agua todavía? Sí, pero... Dele el Chepito, porfa. ¿Vale, Chepito? ¿Chepito? ¿Dónde está? Ay, buscando el Chepito, de él, no, hombre, el Chepito, el nano. ¿Cepito, el nano? No tiene una bolsa en la playa, muchachos. Eso sí. Es que ahí no estoy acomodando. Ah, guardándola, para después recogerla y llevarse. Ah, vaya, pues. ¿Qué más vas a salir en carrera? Vaya, pues. Si no, ya le vamos a dar una charla también de eso, Álvaro. ¿Qué? De no tirar la vacío en la playa. Sí, sí, sí. Después vamos a hacer una operación con hormigas ahí. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué ché, tú le has quitado? ¿Me voy a quitar yo también esto? De él sin miedo, no está en la playa, pues. No, no está en la playa, pues. ¿Aquí todo es playa? ¿Aquí hay vole? Sí. ¿Está listo usted? ¿Ya no aguanta? ¿Ya aguanta? Ah, ya entendí, ya lo estamos haciendo ahorita. ¿Ya sabe cuál es? Ah, de la larva. De la larva, amarillo, ve. Vaya, pues. Démosle vuelta. ¿Cómo vamos a hacer el partidito? No, de... ¿Dónde? ¿Dónde está el partidito? ¿Y ahí en el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Ya estuvo? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? Vaya, un partidito no cae mal. ¿Dónde está el bar? Sí, ya cuando el sol ya... ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el bar? Sí, sí. No, ya no. Entonces, ¿estamos listos con la indicación del primero, Álvaro? Ok. ¿Y todo el 4K, pues, muchachos? Sí, sí. Ya nos quieren. Véngase, véngase. Ya está muriendo ya. Ah, como le dijo usted, la cortó de eso. Ay, Dios, ¿para qué? Julio, apurecido. ¿Quién falta? Sugar, véngase. Panda, venga así ya. Gladys, necesitamos fuerza pesada. No, pero sí necesito que se quede aquí en la Maruca. Ah, sí, la Maruca. ¿Dónde está la Maruca? ¡Maruca! Una de las más guachugas, el más cayó. Cabal, el más macho. 5 a 5. 5 a 5, va. 5 a 5. Muchos goles, hombre, 1 a 1. Es que tenemos cifras altas. No, 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 no. No, 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 no. Indicaciones, Álvaro. Bueno, indicaciones ahí, compañeros. Indicaciones para todos. Vamos a hacer la prueba, el reto de la cuerda. Este reto es conocido, este reto es un reto de fuerza, de resistencia. Lo que vamos a hacer es que el equipo de guarda vidas se va a colocar a este extremo de la cuerda. El equipo 4K se va a colocar a este otro extremo. 5 guarda vidas, 5 4K. Al pito, bueno, antes de iniciar la prueba, el jurado, el juez, tiene que tener en cuenta que este listón tiene que estar en línea. Y el lo va a estar tomando antes del pito. Cuando se da el pitazo, ambos equipos comienzan a andar hacia su lado. Y la misión es que ese listón, el equipo 4K, la misión es que pase de esta línea hacia acá. El equipo de guarda vidas, la misión es que pase hacia allá. ¿Sí? Entonces, son tres intentos. ¿Y cómo no van a ganar? Son tres intentos. En el primer intento, el que gana, pues ya acumula un punto. Segundo intento, si el mismo que ganó el primero, gana el segundo, ahí muere. Pero si hay empate, el tercer intento es para desempotar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, veamos quiénes son los cinco. Entendido. Y regresamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!